Acá, en las aulas de la Universidad de Cuenca, un grupo de investigación de la Facultad de Ingeniería desarrolló lo que se ve en pantalla, tecnología que permite controlar un dispositivo con la mente usando este casco de interacción humano-computador. A ver, en este caso usamos un prototipo de vehículo a control de moto, ¿no? Trabajamos en la onda beta, es decir, mediante la excitación cerebral podemos hacer que el vehículo avance o retroceda según este nivel de estimulación cerebral. Es decir, a mayor estimulación cerebral, paso un umbral a onda beta y mando una señal al dispositivo mediante una placa Arduino que hace que el dispositivo avance. En cambio, si nos relajamos, disminuimos la excitación cerebral y mandamos otro comando que hace que el dispositivo retroceda. Se trata de un proyecto que requiere gran concentración. Ya vemos a Juan Cobos, quien tiene la tarea de acelerar y disminuir la velocidad de este pequeño vehículo. Es solo uno de los usos que se puede dar a este tipo de tecnología. Es el proyecto de tesis de Cristian y Juan, quienes con el acompañamiento de la docente Priscila Cedillo y el investigador Paul Cárdenas, lograron lo que promete ser el inicio y continuación de programas a beneficio de la sociedad, en áreas como la medicina, por ejemplo. Es decir, enfermedades en las que la persona motrizmente ya no puede moverse o no puede interactuar con su entorno, sin embargo, conectivamente todavía está bien. Entonces, eso ayuda a que pueda tener actividad cerebral. Nosotros, mediante el hardware, que es el casco OPCI, leemos esa actividad y la podemos interpretar en diferentes acciones. En este caso, es acelerar, frenar o retroceder un carro. En otros casos, podría ser encender o apagar algún artefacto o diferentes cosas. Es así que lo que inició hace un año aproximadamente, se busca continuar. Para ello, será necesario, dicen, contar con los recursos. Por ejemplo, el hardware que se adquirió en el exterior fue de costo elevado. Continuar con este tipo de trabajo se requiere inversión, se requiere también tener cascos un poco más especializados. Obviamente, estos son, digamos, que no muy avanzados por temas económicos. Es difícil acceder a un hardware muy caro, muy costoso. Sabiendo que para el año 2035, este tipo de tecnología será de uso cotidiano, esperan que el apoyo tanto público como privado no se hagan esperar. Liliana Llanes, Unción Televisión.